que él le prometa a ella, ella a él, a ella está casada ¿está claro? porque hay gente que le puede tener conciencia si, mira, se me lo miró y ese está casado, ¿cómo va a estar casado hermano? ¿usted es testigo? no, entonces ¿por qué habla si tú nunca viste nada? ¿si entiende? hay gente que tiene esta creencia no solamente aquí, a Jorge y a Pastores también ¿te gustaron? bueno, entonces es el matrimonio ¿listo? que Dios me lo bendiga, me lo cuate, me lo ayude en el nombre del Señor Jesucristo y en esta tarde, bueno, la mañana ya me está caído la la mente de abuelo amén ahora es por el hermano el hermano de Ecuador el hermano lindo, se vino se cayó, ¿verdad? pero su costa es que la caída ya para una persona adulta es más peligrosa, ¿verdad? todas las caídas son peligrosas pero cuando ya nos hemos dado ya adultos no los vuestros nosotras ni igualizos ya es más peligroso oren por él amén también por el hermano de ahí creo que me dijeron que me dijeron que un domingo todo el cambio y de repente tuvo que parar porque a veces que tuvo un problema mareo o algo así para que van a poder estar amén y que Dios los ayude bueno estamos listos entonces vamos a estar de pie en el nombre del Señor el que venciere le daré que se siente conmigo en mi crono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono tu misericordia es más grande que el cielo tu misericordia es más grande que la tierra tu misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia se refleja en mí tu misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí tu misericordia se refleja en mí tu misericordia me mostró el camino que Cristo tu misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí amén 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 Porque es una buena pregunta En el mundo en que estamos hoy Hermano ¿Cómo podemos vencer? Hay que hacer dos pulpitos Un pulpitito más grande Amén De manera que se saca Después como un pulpitito así Para un traductor ¿Verdad? Algo así más o menos O que se le cae aquí Y le queda a este auditor Ya vamos a hablar de la chamba Amén Entonces ¿Cómo puedo vencer? Es una buena pregunta para el tiempo en que estamos viviendo Porque según La gente hoy Es difícil ser cristiana La gente piensa afuera Que todos los cristianos Son hipócritas Claro Eso lo piensa Y la gente piensa afuera Que todo el mundo es hipócrita Cuando la gente piensa así Es porque ellos son hipócrita Y cada quien Juga de acuerdo a su pensamiento No es que la don La gente piensa que todo el mundo lo va a robar Porque él roba todo el mundo Entonces cada quien juga de acuerdo a su condición Pero el mundo Pareciera No pareciera no El mundo se ha rendido Y el arma de la moral La han soltado Y hay unos que Adoptan un dicho que dice Si no puedes con el enemigo Únete a él ¿Qué le parece hermano? ¿Ha sido un predicador aquí? Sí ¿Un día? No ¿Cómo se va a unirte al diablo? El diablo es enemigo hasta la muerte Amén ¿Verdad que sí? Amén Entonces La gente se ha rendido Piensa que bueno Y piensa gente que piensa que no hay cristiano en esta tierra Ajá ¿Será eso verdad? No No Amén Bueno Entonces Muchas personas llegan a pensar Y entonces hoy el enemigo les da un evangelio light Light, sí La gente puede vivir como quiera Pero son cristianos Una cervecita No mucha Para no verse loco O una sola Muy Amén Díganle Esto de vez en cuando Dicen así Dicen así Dicen así Dicen así Como que no quiere mucho la cosa Y como que sí la quiere Más o menos así No No Jesús dijo El que no es conmigo contra bien Amén El que no recoge el disparate Amén Amén El que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Amén Amén ¿Verdad? Sí Amén Si usted va a caer un evangelio así No Pues eso se queda en el mundo Amén 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 Yo sabía que tenía que dejar el mundo Amén 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 Sí, yo escucho a gente que dice No, yo sé, ve Como que si estudiaran en la universidad Bueno, los títulos que tienen No hay más No, yo sí sé Hay gente que no sabe de ver Yo sí sé de ver Y habla de estudiantes, pues Yo dice Métase tres burros a los que usted ve Y que se le vaya la cabeza La verdad es que pierden La creña que es Superman Amén Aleluya Entonces Yo sabía lo que tenía que dejar Amén Tenía que dejar El aguardiente Los vicios Las mentiras El mundo Las canchas Porque hay cosas que no son malas Pero no traen provecho ¿Me entienden? Sí, porque hay un balance de Dios Hay gente que dice No, el deporte Dice la Biblia No es malo Si la Biblia lo dice Usted no puede decir lo contrario Lo que es que es de poco provecho Amén Y ya un cristiano No puede andar en eso Porque no La cáncer y la marica Tanta violencia, hermano Ah Que fue en el barrio Hermano Y le mete su codazo Taja La barrio toca a mí Que no te viene ¡Tam! Mi dedo, hermano Ah, bueno Está bien, pues ¿Le quiere el respeto como creyente? Sí, amén ¿Usted queda chocada acá? Ya no puede, hermano No puede porque No es un lugar para un cristiano Amén 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 Y armamos un equipo Y el equipo de nosotros Le ganó el día de hoy Ni a vida Ahí Jugamos Y timbón Mira, hermano Estamos una perla Rejatera Ajá Rejatera A ver, el equipo Le llamamos a Franque Y la hermana Lula Jugó con nosotros Con el equipo de nosotros Y ganó ¿Vio? No sé si es el ganador Hermano Ah, bueno No, un lugar de eso Yo me divierto mucho, hermano Sí, amén El hermano El que estaba aquí Chani Daró la pelota Y iba a ser Que ahora Angelina Angelina ¿Y cómo alcanza a Michael Angelina? Angelina ¿Qué vas a hacer conmigo? No Y yo Ah Mira, hermano Y nos divertimos, hermano No es un lugar de diversión Amén Y cantamos Porque Ahora No podemos jugar aquí Que pude aquí en iglesia No No ¿Verdad? Amén Porque aquí Tiene un lugar De comportamiento Allá Es un lugar de distracción Que usted puede correr Gritar Aleluya Amén 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 Entonces todo tiene su momento Su lugar Y lo que sí es que poner las cosas bien En el centro Amén Amén Imagínense que estemos ahí incluidos Ustedes tienen una pelota Y viene la pelota ahí Nosotros con ganas Pero si yo digo Pide El que le da una patada Que late con un cochino Que anda detrás de una pelota Ay, señor Y usted va a ver la pelota Y con ganas Mía Ajá Estaba la hermana Virginia Que ella era jugadora De Y se metió a jugar Todavía mi hermana Virginia Con la sula Le decía la sula ¡Tam! Aleluya Entonces todo tiene su momento Amén ¿Cuánto lo ves? Amén Entonces todo tiene su lugar Amén Su momento Amén Aleluya Amén Y el evangelio Eso es Pero hay que dejar Muchas cosas como que vienen ¿Verdad que sí, hermano? Amén No es que No, yo tengo tres mujeres Véngase con las tres para acá No, tú no puedes ir Con que mueren para acá No Ni en las cárceles permiten eso O sea, en la inglesa de las cárceles Cuando están allá Le dice el pastor Ajá, ¿quién te va a venir a visitar? Hay uno que Permite que el amante lo hiciste Otro que sea el esposo aquí Pero una sola te va a visitar aquí En las cárceles ¿Qué le parece? ¿Usted otro se acuerda con tres mujeres Para acá va a ir ¿Cuál va a querer? No Se está equivocado Cuando se despega Tiene que arrepentirse Y arrepentirse Quiere decir Que usted se arrepintió De lo malo Que estaba haciendo Amén ¿Sí o no? Amén 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 La gente tiene que saber Lo que está haciendo Estamos, llegamos al evangelio Aquí estamos Por la gracia del Señor Venciendo No somos los que debemos ser Estamos claros en esto Ni tampoco los que queremos ser Estamos claros en esto Pero una cosa sí sé Que no somos los que antes éramos Amén También estamos claros en esto Amén Amén ¿Sí o no? Amén Entonces, le damos gracias al Señor Amén Dice que nos tocó caminar Por el sendero estrecho Amén El camino angosto Amén Que tiene espina Pero conduce a la vida eterna Amén Amén Bueno, entonces vencer es Mantenerse vivo Mantener la vida de Dios en nosotros Y esa es la cosa Señor, hermano Entonces, en el mundo En el mundo Hoy Se ha rendido El mundo se ha rendido Prácticamente, hermano A las cosas malas Y de tal manera Que lo malo Ahora Lo hacen ver Como bueno Y lo bueno Lo hacen ver Como mal Amén 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 Y Dios nos viene aquí Se puede ser honesto Sin ser moral ¿Qué le parece eso? ¿Ah? Usted dice, hermano ¿Cómo es eso? Sí Se puede ser honesto Sin ser moral Amén Los fariseos éramos honestos Diemaban hasta Del comino De todo, hermano Ajá Pero Jesús le dijo Hagan lo que ellos dicen Pero no hagan Lo que ellos hacen Amén Amén Y dice la historia De un hombre Que se encontró Llegó a un hotel ¿Verdad? Y de repente Cuando llega al hotel Se encuentra Un maletín De dinero, hermano Y llaman Entonces Oye, mire Vio ahí un teléfono Y la cosa llamó Y dijo Mire, amigo Aquí está un maletín Lleno de dólares Aleluya Y dice ¿Cómo va a ser? Sí, eran muchos dólares Y el hombre lo entregó Y el hombre viene a buscar No, no, esto no puede ser En este mundo En que estamos Con una persona Devuelve ese poco de dinero No, tiene que ser Esto es algo increíble Esto es único Y llegaron a Llano Valle Y trajo periodistas Y todo Amigo Mire, lo presentamos Usted es la única persona En esta tierra Honesta verdaderamente Porque cualquiera que se encuentre Este no lo devuelve Y usted lo devolvió Qué honestidad Esto es algo de mitad Y comenzó aquello Aquí traemos la prensa Y el hombre No No, 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 no Pero no hay la prensa Para que la gente sepa Que todavía hay gente Honesta en la tierra Sí, pero yo no quiero fotos Y eso, pues Porque en el hotel que estaba La mujer que estaba con él Era la esposa de él Usted se puede ser honesto Sin tener moral ¿Qué le merece? Amén Bueno, que Dios los ayude Amén 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 Entonces, se puede ser Dijo, bueno Se puede ser honesto Sin tener Amor Amén Usted tiene que Hay pese pues ahí No la vida de otro Pese tu vida Amén Lo que venimos aquí Es a pesar nuestra vida Amén 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 Y Dios aborrece Las pesas falsas Amén Amén Y sabe como Cuando usted pone Porque hay pesos Que no dan Pero cuando usted Lo pone en la balanza Que tiene que poner Peso aquí Peso aquí Para equilibrar Y el que está en el centro Que muestra el peso Exactamente Se llama Fiel Ajá Y cuando el fiel Se pone en el centro Ahí está El peso Correcto Se le puso de este lado Y de este lado Y el fiel Está ahí Hasta que el fiel Se pone en el centro Y ahí está El fiel de hoy Es el amén Es el Señor Jesucristo Amén Amén Que Dios nos ayude Amén Entonces como estamos En un tiempo Que la palabra Vencer Aleluya Amén Amén Entonces vemos Que Roberto nos dice aquí Que en este tiempo Tenemos que nosotros Que vencer ¿Verdad? El que venciere Se sentará conmigo En mi trono Y nosotros Como creyentes Como creyentes Tenemos que vencer Al enemigo Al diablo Amén Que hoy Dice Roberto aquí Salvaré En el nombre del Señor En esta edad En la edad Primitiva El cristiano Podía ser Decapitado A confesar Pertenecer A la iglesia de Cristo Él podía ser Matado Y salir De la prisión Para ir A encontrarse Rápidamente Con Dios Era el tiempo De los nazis Era el tiempo Que lo llevaban A la hoguera Que lo echaban A los leones Amén Amén Nada más Era cristiano Sí, listo Lo decapitaban Lo llevaban a la hoguera Y de ahí Para el cielo Hoy no Amén Dice Lo de aquí Pero ahora El enemigo Ha venido En el nombre De la iglesia ¿Qué le parece? Ahora el diablo Reclama ser La iglesia Y cristiano Amén Eso es algo Tan engañoso Esto está Dice En esta gran edad De engaños Cristo dijo Que los dos espíritus Serían tan parecidos En los últimos días Que engañarían A los mismos elegidos Si fuere posible ¿Qué le parece? Así que estamos peleando Con un espíritu Gemelo Amado Como Caín y Abel ¿Usted sabe lo que hay? Hay gemelos Que son Del mismo Espelma Y nacen en la misma bolsa Tienen los mismos Sentimientos ¿Sí o no? Esos son Los monocigotes Monocigotes Así es la palabra científica Amén Es más Que ellos sienten El uno y el otro Hermanos Se quedaron en la misma En la misma bolsa Es el mismo En el mismo Si no se lo explico Científicamente Bueno Vamos a ver A censura Amén Ahí los El otro Es el Misigot Que este Estos nacen En bolsas diferentes Ajá Y pueden Pueden nacer En dos Ejaculaciones Diferentes Y no se parecen En nada ¿Me gustó? Malocotro Sí ¿Qué le parece? Y Dios Rebeta Que cada Alivamiento Produce Gemelo ¿Ah? Cada Alivamiento Produce Gemelo Aleluya Y el espíritu De hoy Con el cual La novia Tiene que Pelear Es un espíritu Muy parecido A ello Al de Cristo Tanto así En tesaronicense Dice Tanto así Que se sentó En el trono De Dios Haciéndose Pasar por Dios Escucha hermano Este espíritu Llegó A entronarse En el trono De Dios Haciéndose Pasar por Dios Ahora ¿Qué es el trono De Dios? En el cielo Se quiso montar Pero lo echaron De allá Miguel Y su sangre Y no se sentó Allá Pero en la tierra El trono De Dios Es el corazón Del hombre Y en el corazón Del hombre Se ha entronado El diablo Haciéndose Pasar por Dios Y hay gente Que tiene Un espíritu Y piensa Que es el espíritu De Dios Pero actúa Contrario A la palabra Ajá Ese espíritu Actúa Contrario A la palabra Es más Se entronó En el trono De Dios Se hace pasar Por Dios Y dijo El Señor Jesús Que sería Capaz De matar Y creerán Que están haciendo La voluntad De Dios Amén De que una persona Se le apodere Un espíritu Religioso Y llegue A defender Una tesis Equivocada De la Biblia Y que es capaz De matar Por eso Hermano Cuando el cristiano Contiende Por la fe Pero no es capaz De matar A nadie Es más Si le dan Por la mejilla Pone la otra Si le piden Que lleve Una capa Le da La túrica Si le dicen Que le lleve Una milla Le lleva Dos Esto es lo que Nuestro líder Nos enseñó El Señor Jesucristo ¿Sí o no? Pero este espíritu Le mete un celo Religioso Que por eso Caín mató a él Por ese espíritu Los fariseos Jesús le dijo Ustedes son hijos De vuestro padre El diablo Y me queréis matar Porque vuestro padre Es homicida Desde el principio O sea Estaba diciendo Que ellos venían Por el linaje De Caín ¿Y los mataron? Sí ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los piedreros? No ¿Los borrachos? No Los religiosos Mezclado con el Estado Con la ley del Estado ¿Sabes? Ajá Que Dios nos ayude Y una iglesia En esa tierra Ha matado 68 millones de cristianos Está registrado Igualito Con el poder del Estado Amén 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 Aleluya Jezabel La moderna Ha matado 68 millones de cristianos En la hoguera Lo quemaron Pero ese espíritu Vino mutando Hoy cambió Hoy Es muy Idéntico Al espíritu De la novia Hoy ¿Qué le parece? Amén Amén Y no son las denominaciones afuera Es dentro de este mensaje Amén Porque quien se parece Es el de adentro No el de afuera ¿Quién entró a Jesús? ¿Un coliseo? Un apóstol Un apóstol ¿Era apóstol sí o no? Sí ¿Lo escogió Dios sí o no? Amén ¿Sí? Aleluya ¿Juda? Era uno De los doce Que Jesús entró Dios Amén Y tenía parte En el ministerio ¿Me gustó eso o no? Entonces Este espíritu En el tiempo del fin Es tan parecido Tan parecido Que si fuera posible Engañaría aún a los escogidos Entonces La novia Está peleando Con sistemas Sistema Sistema del mundo Pero que ahora Son sistemas Han entrado Al mensaje De la hora Y la novia Estaba peleando Contra eso Porque antes Quizá era de afuera Pero ahora Está peleando Adentro Adentro Si usted diga Como joven No La Biblia dice Que no debíamos Cortarnos el pelo Y que otra joven De dentro El mensaje Diga Ese es tu pastor Que es un tremendo Legalista Mi pastor No Ese es muy chévere Uy Hasta le tos Al pastor Mira Ella tiene La peluquería Y se nos da Buenos precios No entienden El mensaje No lo entienden ¿Ves? Entonces Si esa joven No está bien parada Sí Claro No es que Tú no te lo vas A cortar No No Tú te lo vas A emparejar Bien bonito Que te quede lindo Porque dice Tampoco es así No No Y esa no le está diciendo Fía su nombre Está diciendo El profeta dijo Amén 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 Y así comienza Una lucha interna Dentro del mensaje Con distintas doctrinas Que han salido Dentro del mensaje ¿Qué le parece? Y no es que el enemigo Viene Es que ya está Dentro Ya está dentro Y es la guerra La de guerrilla La de cuerpo La de cuerpo A cuerpo Amén 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 ¿Verdad que sí? Amén Ah bueno Entonces El enemigo Se ha Ha venido en nombre De la iglesia Y eso es algo Tan engañoso Y están En esta gran edad Engañosa Cristo dijo que Los dos espíritus Serían en los últimos días Están parecidos Y engañarían A los mismos Elegidos Si fuere posible Recuerde Cristo habló Dice de un pueblo Elegido Para el último día Hay un pueblo elegido ¿Está aquí? Amén Será tan Parecido Que engañarían Si fuere posible Aún a los escogidos Mateo 24 La gente Puede vivir Una vida Santa Limpia Sin ser Pecaminoso Adúltero Dice Bebé Y Dice Verdaderos Mentirosos Y apostadores Ellos pudieran vivir Por encima De esas cosas Y todavía No significa nada Esta es la edad De De vida Vida personal De Cristo De la química De su cuerpo Y lo que estaba En él Primero bajó La justificación Bautismo En agua Segundo En el nuevo nacimiento Es fue Justificación Limpiar El tercero Bajo Bautismo Del Espíritu Santo Poniendo Ese vaso En santificación Amén En el servicio La palabra Santificación Es una palabra griega Que es compuesta Que significa Limpio Y apartado Y apartado Para el servicio Apartado Para el servicio Porque el Espíritu Santo Es quien lo pone En el servicio Nos damos cuenta Nos damos cuenta Que cuando el Espíritu Inmundo Salió de esa congregación De esa iglesia De ese individuo La casa quedó limpia Arreglada Adornada Pero vacía Esa iglesia Que quedó Limpia Adornada Y vacía Esta iglesia Quedó en este vaso Que es santificación Que quiere decir Limpio Apartado Para el servicio Y usted sabe Que la gente Que entra en este proceso Es en el mensaje De la hora Amén Hablando en edad Esta es la edad La gluterana Esta es la edad La gluterana Pero hablando Del tiempo de hoy Quien entra en este proceso Es lo que estamos En el mensaje De la hora Amén Y esta persona Ajuda llegó hasta aquí Hermano Si Pero juda No llegó A Pentecostés Entonces Este Esta iglesia Este individuo Llegó hasta aquí Pero no Dejó Que lo sellara Dios Con el bautismo Del Espíritu Santo Ahora Este hombre Aquí se puede Devolver Para el mundo Este hombre Aunque avanza más También se puede Devolver Para el mundo Pero este Que está aquí No se devuelve Este es un hombre Una mujer Que va para el cielo Está sellado Con el Espíritu Santo No con el Espíritu Santo Con el cual Fuiste sellado Para el día De la redención Amén Es un candidato Que va para el cielo Pero esto Que va aquí Es gente Que creyó Este mensaje Pero no permitieron Que Dios Lo llenara Y quedaron Limpios Arreglados Y los siete demonios El demonio Que salió de él Buscó a siete más A los siete De las siete edades De la iglesia Que son espíritus Religiosos Amén Amén El espíritu Que salió de él Era el espíritu Del mundo ¿Me entiendes? De los vicios Amén 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 De las drogas De los bailes De cualquier cosa Salió de él ¿Me entiendes? Este espíritu No era tan fuerte Como los siete Que vienen después Porque este hombre Cuando tenía ese espíritu Él no era religioso Él sabía Que estaba en el mundo Reconocía su condición Amén Y aún veía un hermano Y lo respetaba Sin importar De qué religión Porque no sabía Marcar la diferencia Él pensaba Que todos eran iguales Y a todos Le decía Hermano ¿Cómo estás? Buenos días Este espíritu Era débil En cuanto a esa parte Pero un día Que Dios lo saque de ahí Entonces Dios Lo va a poder dar Pero como él ¿Verdad? No dejó Que Dios lo llenara Con el Espíritu Santo El espíritu Este débil Del mundo Va y busca Siete más Los siete De la cada edad De la iglesia Y se concentran Ahora ocho Y ocho van Para perdición Ahora no son siete Sino ocho Demonios Y dice la Biblia Su estado Con tres Viene a ser peor Que el primero Porque ahora Es un espíritu Mundano Mezclado Con religión ¿Qué les parece? Ahora quieren estar En el mundo Y ser de Dios También ¿Sí o no? No es peor No es peor Que el primero Porque el primero Estaba en el mundo Y sabía que estaba En el mundo Ahora está En el mundo Mezclado Con religión Ahora piensa Que está salvo Que se va para el cielo Y que no es eso solo Sino que aún está mejor Que esto que está aquí Amén Acá creo que llegó a decir Soy rica Me he enriquecido Y no tengo necesidad De nada Y llegó a pensar De esa manera Recuerde Estamos hablando No de las denominaciones Afuera Estamos hablando De las denominaciones Que salieron De este mensaje Porque el profeta Lo aplica Es a iglesia De este mensaje Porque echaron A Dios Afuera Su propia iglesia Lo echó afuera De tal manera Que Dios Está en la puerta Y aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Abre la puerta Entraré con él Y cenaré con él Y él conmigo Porque la iglesia Ahora Las denominaciones Afuera Desde cuando Lo echaron Hermano Desde cuando Ellas echaron Su suerte Ya Pero las de adentro En el tiempo Del fin Estamos hablando Del tiempo Del fin Son gente De este Mensaje Que echaron A Dios Afuera ¿Qué está A Dios Afuera? Palabra ¿Está claro? Amén Entonces hermanos Este espíritu Es de la odisea Y ahora Es peor Diego Esta Es mejor Que nunca hubiesen Salido De las organizaciones ¿No ves Quien lo aplica? Ah hermano Y ahí Dicen los nombres Las denominaciones Fruteros 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 Pues de llanos ¿Me entendió? Los nombres Aquí a ellos Con gente Que salieron De ahí Y llegaron Al mensaje Pero no pudieron Avanzar Con el mensaje Y adoptaron Espíritu Del mundo Con la palabra Peor Peor Que Dios nos ayude Amén Amén Aquí en la página 11 En el párrafo 49 Dice Entonces fíjense En la edad En que la iglesia De la odisea Después de haber Recibido El Espíritu Santo ¿Me gustó Esa mano? Ah Amén Aleluya Después de haber Recibido El Espíritu Santo Y con el Conocimiento Repito Ella Negó